Bueno, el sol ha llegado puntual, el sol parece mucho más enorme, la vida parece que reluce, solo faltas tú para vibrar. Bueno, parece que la lluvia se ha marchado, los pájaros con trinos de alegría, las flores que sonríen a la vida, solo faltas tú y tus melodías. Bueno, por fin llegó feliz el bello estío, por fin se nos calmó el triste frío, por fin las colondrinas han llegado, me siento revivir, al fin me río. Bueno, no hay duda de que estoy cantándole al verano, el tiempo que nos hace más ufanos, el tiempo en que todo crece y crece, el tiempo en que te vuelves más humano. Llegó el verano, renace la alegría, los paisajes son más bellos, relucen más tus cabellos. Bueno, por fin llegó feliz el bello estío, por fin se nos calmó el triste frío, por fin las colondrinas han llegado, me siento revivir, al fin me río. Bueno, no hay duda de que estoy cantándole al verano, el tiempo que nos hace más ufanos, el tiempo en que todo crece y crece, el tiempo en que te vuelves más humano. Llegó el verano, renace la alegría, los paisajes son más bellos, relucen más tus cabellos. Llegó el verano, tus ojos brillan tanto que deslumbran, se acaban los oscuros y penumbras, ya todo es más hermoso. Llegó el verano, llegó el verano.